David, pégame una filmadita aquí, ve, ahí se estoy mirando a vos. Filma a mí a mí, espérate. Venga, a ver. Ahí está, mira, mira. Mira, cuando se viera grabando ahí, mira. ¿Qué está grabando, ve? Bueno, venga, lo filmo. Espérate. Venga, para que se aborde ahí, para que la lleve de recuerdo. Chítica. Ya, ahí llegó el hombre, véalo. Vamos. Ok, ahí vemos aquí a Sergio. De Altega y de Altega. Ok, sí. ¿Cómo estás? De Altega. David, sí, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Vamos. Elvis. Elvis, está ahí. Oh, wow. Es increíble. Turn right onto Stuart Avenue. ¿Qué te dije? ¿Aquí o no? ¿Dónde está el signo? Oh, ¿qué te dije? Oh, ¿qué te dije? Oh, ¿qué te dije? Oh, es muy bien. That is the... Turn right onto Stuart Avenue. Then turn right onto Stuart Avenue. El Corte. El Corte. Ya, yo, yo, yo. It's so pretty alive. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video.